Hey chicos espero que estén súper bien les habla su amigo charlis21 y sean bienvenidos a un nuevo vídeo de fifa mobile chicos en esta ocasión estaré sacando a un nuevo jugador del evento estaciones de verano nuevamente anteriormente ya habíamos sacado un jugador de este evento pero bueno jugando y jugando ya hemos conseguido puntos para sacar a otro jugador ustedes ya lo han podido ver en la miniatura ya saben algunos de quién se trata te invito a quedarte hasta el final del vídeo crack ya que va a estar muy interesante vamos a adentrarnos al evento para conocer a este jugador conoceremos sus estadísticas y todo lo que tiene que ver con este jugador así que acompáñame ya estando dentro de este evento chicos aquí podemos ver los diferentes caminos que nos llevan a jugadores diferentes cada uno específicamente lleva a un jugador ustedes pueden notar en pantalla que ya sacamos a vender fin de era ya hemos sacado a isco también chicos y ahora vamos a sacar a marco ascencio que se nos viene y bueno chicos es media 99 extremo derecho y bueno chicos pues aquí ustedes pueden ver en pantalla la cantidad de puntos que vale este jugador vamos a ver sus estadísticas nos vamos a entrar para conocerlo más a fondo si conviene o no ahí podemos ver chicos que tiene un ritmo bastante interesante un ritmo de 122 en tiros agilidad y pases también está igual de interesante sus stats en físico pues si está un poco escaso verdad pero bueno así que vamos a sacarlo de una vez chicos nos cuesta 1000 puntos ahí tenemos ya 1030 así que lo vamos a sacar de una vez se nos viene marco ascencio media 99 y lo vamos a posicionar mi plantilla y le vamos a mejorar a nivel 100 chicos así que se viene este marco ascencio ya de una vez vamos a abrir el sobre y ahí está chicos marco ascencio ya se vino a nuestro perfil de jugadores así que chicos vamos a posicionarlo en mi plantilla y mejorarle a nivel 100 así que pues venga acompáñenme una vez estando ya en mi plantilla chicos pues ahí ustedes pueden ver los jugadores que tengo hasta ahora lo voy a cambiar por este jugador llamado sol a este delantero lo voy a cambiar y poner a marco ascencio ya vamos a buscar a este marquito ascencio ahí está chicos y vemos que le rebasen todas las estadísticas no me baja de gRL ni nada quizá en química si ahorita lo vamos a comprobar lo vamos a posicionar ahí y si nos baja de química pero lo vamos a intercambiar para el lado derecho y ahí está se química con isco y ahí está chicos ahora vamos a mejorarle su ranking le vamos a traspasar el ranking del delantero que acabamos de sacar vamos a traspasarle el ranking de este delantero 150 mil monedas barato y ahí está chicos el rango de ascencio ya está a nivel 4 así que pues nada vamos a regresar a la plantilla y ahí podemos ver chicos que ya nos subió de gRL a 128 con química de 239 ya casi pisándole a 240 ahora chicos vamos a mejorarle a ascencio a nivel 100 así que vamos a la sección para mejorarle ya vamos a utilizar este delantero sola le vamos también a dar un poco de xp y también jugadores y ahí nos cuesta un millón y cachito le vamos a dar que sí y de una chicos marco ascencio ya de una a nivel 100 así que ya se nos vino chicos este marquito ascencio y está muy bonita esta carta más a nivel 100 y ahí está chicos ya marquito ascencio a nivel 100 está muy chula esta carta ya tenemos a algunos jugadores ya a media 100 como goretska beca y ahora marco ascencio chicos y bueno pues vamos a probar a este jugador en un partido de cara a cara a ver qué tal rinde a ver si de verdad su velocidad vale la pena y nada chicos muchas gracias por llegar hasta el final del vídeo deja un bonito like espero que este vídeo sea muy bien apoyado con sus hermosos comentarios sus likes y suscríbanse si aún no lo han hecho chicos y muchas gracias por compartir este vídeo así que chicos nos vemos hasta el próximo vídeo de fifa mobile chao chao y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!